hoy vamos a hablar sobre cómo quedó la guerra del cherry contra la guerra imaginaria que quería tener el cherry con arcángel este mickey bus tiene un cambio de de imagen este sorpresivo en las redes sociales y tecashi le pide algo más al juez después que pues lo soltaran te vas a enterar aquí en lo más a la moda de puntocom saludo mi gente de lo más a la moda tv roba pauta reportando desde nuestro canal de youtube si es la primera vez que ves un vídeo de nosotros te invito a que te suscribas y le deja la campanita para que cuando subamos vídeos de los primeros en ver nuestro contenido si te gusta los podcast también nos puede escuchar a través de apple podcast y spotify y en audiomac como lo más a la moda tv este y nada vamos a arrancar rapidito con esto vamos a empezar con los estrenos que le quiero recomendar un estreno que salió hoy este black rose estrena conclusión y como respirar debajo del mar para así tú y yo soñar del imperio de aquel desierto de su lenguaje aquel proceso eso y mucho más este malo puedes conseguir aquí en lo más hagamos a tv puntocom y vamos con las noticias y es que el cherry se termina disculpando con arcángel después de la tiradera que le hizo porque él lanzó un vídeo de tiradera para arcángel y éstas fueron sus palabras buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días le doy mucho respeto que saben arcángel que me perdone por la tiradera que le hice sabe pero que todo es para diligencia tú no dije nada personal te para diligencia que usted vio que la controversia se armó que las remesas estaban bajando ya eso es lo que le gusta a la gente y yo me ha dado cuenta la controversia y la vaina yo que ríe con usted pero está bien yo correcto eso ya que indari me llamo el que dice negocio con una tallipeta que le de un menudo todavía un pochín dama haciendo ya yo no le debo nada con dios por delante ojalá que sea así él me dijo borra eso de ahí lo quiere mucho a ustedes tú sabes y hacemos respeto tenemos mucho más hemos respeto sabe entonces yo hablé con él lo llamé y me explicó la situación suelta eso que tú que lo otro tú sabes yo lo respeto se va a empezar la última llamada que yo estaba esperando y yo como te dijo si ando tiene josé de inteligencia hecha para antes de tener algo tener allí pete y tú se le debo algo a él que yo creo que con dios por delante de esto se va ya yo no lo voy a deber con dios por delante y le rompete y le dije está bien y lo borré todo lo eso borré todo lo que le iba a desperdiciar a usted perdóname por no sabe decir eso y el curso y me perdónenme de verdad el corazón que sabe que su diligencia de aquí que a mí no importa cómo lo vayan a decir y que va a pedirte perdón y que va a pedirte perdón que tengo el otro no está en mi diligencia y yo mejor si ella me busqué con eso estaba usted está viendo la vaina que estaba enseñando en historia o la gente estaba viendo no sé si te dio pero está bueno estamos con dios cúseme y yo te sabe para antes máximo respeto y yo estoy saldando música y estoy saldando música que son bendiciones de dios hay que escuchar obligado estamos yo a lo que dicen que están bloqueados yo me lo bendiga todo y tú te saben estamos aquí y perdóneme si usted usted le dio y yo soy de dios nosotros somos de dios todo y te quiero ser disparate lo que tenemos que echar para entiendo de música con dios por delante yo me lo bendiga cuando quiere vivir de arriba el plazo pero que este vídeo lo voy a borrar a mi mito ve a los 23 gente lo voy a borrar de una vez esas fueron las palabras del cherry para arcángel que ustedes creen el chamaquito un chamaquito súper talentoso no sé lo que pasa es que medio medio tostado medio loco pero de que tiene mucho talento tiene mucho talento por eso fue que os una grabó con él y esperamos que que se establezca un poquito más mentalmente y se disponga sus pies en la tierra porque es un chamaco talentoso me entiende no tenemos nada en contra él siempre lo hemos dicho nos gusta su música pero tiene que ponerse serio para su diligencia como se puso para esa tiradera tiene que ponerse diligente para su carrera es quizás lo único que pueda decir del cherry y qué que siga metiendo la música que se enfoque oye y estuvimos hoy en una entrevista con bl el artista de dj luyan mambo 15 music este hablamos de todo hablamos sobre el temita que sacó este loco remix con nati natasha farruco manuel turizo y tuvimos una conversación con él así que está en nuestro instagram live si ya mañana ya mañana no está pues eso dura 24 horas pero le vamos a dejar por aquí arribita este para que vean la entrevista le vamos a enseñar un pedacito y después la buscan completa aquí mismo en el canal igual papá oye visión es igual bien todo bien por acá de cuarentena guardadito pero no trabajando siempre puede seguir trabajando no se puede parar de trabajar así es yo también estoy aquí haciendo vainita de activo que va que duro que duro está grabando está grabando sigue grabando estaba grabando está grabando ahorita ahora mismo estaba escuchando musiquita y la cosa y buscando la musa buscando la musa y si grabando un poco que ya estaba ya un jajaja que duro mano no acá acá estamos igual porque en verdad esto de la cuarentena el toque de queda y la entrevista la pueden buscar en nuestro canal de youtube si estás viendo este vídeo hoy mismo pues quizá todavía está en nuestro live de instagram este mickey woods hizo un cambio de un cambio de imagen repentino en sus redes les voy a enseñar ahora mismo la foto para que ustedes me digan qué piensan del nuevo look de mickey woods y aquí vemos el nuevo look de mickey woods se derrapó a coco pelado así que vamos a ver la cuarentena en vela tiene a todo el mundo pues recortando saca a coco pelado yo me recorto yo mismo eso que no me ven bien así calado como yo siempre estoy pero no sé yo creo que también ya mismo yo me paso la máquina déjame en los comentarios si quieren que yo me pase la máquina no 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 creo usted no va a comentar nada de eso fíjate y te casi le hace una petición al juez para que lo dejen salir afuera al patio de su casa para hacer vídeos musicales ya que ustedes saben que él tiene un grillete electrónico que él no puede salir de hasta cierto perímetro y después le pidió el juez que lo dejará grabar un vídeo de música en el patio a lo mejor es que cuando sale de cierto lado de la casa con personal si sale de la casa suena no lo que era pero este vamos a leer le completa la noticia que es de tmc.com por aquí el título este por favor juez déjame grabar vídeos musicales en el patio trasero tekashi 69 se está acercando a lanzar nueva música porque le está rogando al juez que le permita grabar vídeos musicales en su propio patio trasero según los nuevos documentos legales obtenidos por tmc el equipo legal de tekashi le está pidiendo al juez angel mayer que le permita al rapero hasta dos horas en su patio trasero una vez por semana para trabajar vídeos musicales como le dijimos por primera vez el juez angel mayer fue el que liberó a tekashi de la prisión a principios de la súplica de salir por ser infectado al por el nuevo coronavirus ahora está cumpliendo su condena en por el cancelamiento en el hogar en los documentos los abogados de tekashi dicen que su oficial de libertad condicional está al tanto de la solicitud y no tiene ninguna objeción por lo que sólo necesita el sello de aprobación del juez recuerde que tekashi obtuvo un lucrativo contrato discográfico en octubre y ahora parece que pronto se lanzará nueva música así que lo más probable es que pronto ya veamos este música de tekashi saliendo este vídeo musicales y aplicando aquí te dan un adelanto de 10 millones de dólares tú tienes que soltar música va vivo que tú quieres cumplir y tú quieres seguir generando dinero aunque él estuvo generando dinero en en su estadía tú sabes porque los temas siguieron eso sigue generando dinero me entiende los streaming y toda esa vuelta así que tekashi no fue que se fue por presista pobre sino que pues él quiere seguir su trayecto en la música gracias mente es por seguir sintonizando lo más a la moda tv ya somos 80 mil suscriptores puedes seguir en facebook instagram y twitter si deseas promocionarte con nosotros nos puede escribir a lo más a la moda tv aroba gmail o al whatsapp mi gente estamos activos gracias por el apoyo sigan viendo nuestro programa déjenme llevados en la caja de comentarios de quién quieres que hablemos en nuestro programa y nada cualquier sugerencia y abajo también estamos a la orden así que mi gente gracias por sintonizar esto es lo más a la moda tv ah 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 Gracias por ver el video.